¡Hola chicas! Ya llegó mi cajita de la campaña número 3 donde vamos a celebrar el Día de la Mujer y vamos a abrirla. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que viene en esta cajita. Primero vemos un Aires del Amazonas. Esta es parte de un paquete que compré, que estaba a precio de promoción. Me sale esta hermosa paleta multiusos o multifuncional con el lobo de mujer es poderlo todo. Luego vamos a ir viéndola. Me pidieron esta de aquí que son las nuevas colonias. Esta es la Apple Tonic de olor a manzana. Está muy buena, es una colonia de fresco distante. Salió a un muy buen precio. Me vino también este gel para después de afeitar. Me pidieron bloqueadores. Aquí están más bloqueadores. Aquí tenemos esta BB Cream que venía con este BB Lips. Este set de lavanda que estaba a un súper precio. Venían los dos por 59.50. Por aquí tenemos un perfume de niña y este desodorante Gaia. Aquí está la otra paletita. Aquí está la otra paletita. Un desodorante Arum. También me vino una fragancia Arum. Una crema de contorno de ojos de elixir de vida que estaba a muy buen precio esta campaña. Otro bloqueador matificante. Otro bloqueador matificante. Y este es el nuevo producto. Tengo pedido. Este es el nuevo suero concentrado antiarrugas. Efecto lifting. Efecto lifting. Que tiene el Bacu Keol. Que es un ingrediente pues mucho más natural. ¿No? Para poder tener tu puntersa. Ojo que este producto lo podemos usar desde los 30 años. Así que ya saben para que recomienden a sus clientes. Aquí está el Essences. Que es flor de almendro. Me pidieron esta Temptation que estaba a muy buen precio. 79 soles. De probadores. Aproveché una oferta donde me venían 10 probadores. Y la verdad estoy contenta. Me ha venido este del Pish Tonic. La nueva fragancia. Donde la imagen es Talía. El icono se llama. Me viene un aire. Estos probadores que voy a ir dejando por aquí. Ya han venido muchos. Luego me vinieron estos dos labiales. Que también son de la colección Mujeres Poder. Aquí están. Uno es el tono poder naranja. Y el otro es el tono poder nude. Yo a esta colección. Luego les voy a hacer un videito aparte. Para poder mostrárselos. Ya. Voy a hacer un videito aparte. Voy a hacer un live también. Para que puedan ver. La pigmentación de la paleta. Hacer un look con esta paleta. Así que. Voy a hacer un videito aparte. Este es el contorno. ¿No? Broncer y contorno. Beso de sol y chocolate. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. También me han venido muestras. De la base líquida hidratante. Son del tono 2. En estas muestritas. Por aquí tenemos un delineador. Este delineador líquido. Negro. Por lo que quiero. Esto de aquí. Es la brocha contorno e iluminador. Ya. Y me la pidieron. Venía a 25 soles. Y esto de aquí. Es el set de brochas. Ya. Es el nuevo set de brochas. Que venía pues por la compra de maquillaje. Vamos a verlo por aquí. El empaque. Cabe resaltar que esta nueva línea de brochas. Además. Eh. Son unas brochas ecologables. Todo esto. Es con. Eh. Productos. Reciclados. Los mangos de las brochas. Y está bonito. La verdad. Me gusta el color. Miren. Esta es la brochita difuminadora. Vamos a sacar las brochas. Para que las puedan ver. Aquí están todas las brochas. Tenemos la brocha para polvo. Es la más grande. Que viene protegida con una mallita. Tenemos esta brocha. Que es para ojos. ¿No? Pero para aplicar producto. Tenemos esta que es para difuminar. Y tenemos esta. Que no solamente viene ahora con este aplicador. Quizás para hacer las cejas. O para hacer el delineado. Sino que también nos trae este peinecito. Que nos va a ayudar mucho. Entonces. Nos vienen estas cuatro brochas. Al precio de 44.90. En este estuche que está muy bonito. Muy eco-friendly. ¿No? Y nos viene pues por la compra de maquillaje. Adicionalmente a esto. Me pidieron. Me pidieron joyitas. A ver. Tenemos los aretes Mía Cristal. Estos aretes Mía Cristal. Son pedidos. Ambos chicas. Así que no los voy a poder mostrar. Pero yo les voy a dejar una fotito por aquí. Para que ustedes lo puedan ver. Ya. Estaban aún súper precioso. Y este producto. Si vino en el outlet. Es el set de sortijas liridas. En talla 7. Este si lo voy a poder abrir. Para que ustedes lo vean. Venían dos sortijas por el precio de una. Miren chicas. Está bonito. Es en tono negro. Ahí lo pueden apreciar. Son dos sortijas. Venían a un súper precio. Así. Miren. Miren las piedritas. Guían muy bonito. De verdad que está bonita. Es en talla 7. Recuerda que en el outlet. Tienes muchas. Pero muchas. Cuartas más. Yo voy a dejarla. Por aquí. Estas joyitas. Estas. Estas. Y pues. Les cuento que me vino. Un asesor. Un asesor. Para ver el tono. ¿No? De las bases. Que está muy bueno. Muy útil. También. Me vino. Esta tira. ¿No? Para poder mostrar. O mandarles a mis clientes. La nueva fragancia. Iconoyambal. Este es el entre nos. Miren. Está lindo. Miren los premios. Tenemos en el nivel especial. La loción de seda. Obviamente. Es la versión original. ¿No? La de ambar y miel. En el nivel 1. Tenemos opciones. Muchas opciones. Como. Esta sartén. Que están muy bonitas. Dos sartenes. Eh. Si escogiste. El horno eléctrico. También está aquí. Recuerda que es mi campaña. Campaña 3. Y campaña 4. Tenemos un set de cubiertos. Y tenemos esta opción. Que está buenaza. Que es la osadía infinita. Adicionalmente a ello. En el nivel 2. También tenemos. Eh. Una olla tramontina. ¿No? De 6.3 litros. Es grande. Más una cuchara. Si escogiste. En todo caso. En la olla presión. Recuerda también. Campaña 3. Campaña 4. En el nivel 3. Tenemos. Estas dos opciones. ¿No? Que tenemos. Esta mesa de centro. Que se ve muy bonita. Y este mueble bar. Recuerda que cuando. Llegas al nivel. Eh. 3. Ya puedes. Ir acumulando. Los demás niveles. Nivel 4. Nivel 5. ¿No? Miren. Aquí están. Las nuevas ofertas. También tenemos. Productos. En capitalización. Tenemos. Productos. En ganamás. Que están. Muy buenos. Por aquí. Y aquí. Está el catálogo. La verdad. Es que ese catálogo. La portada. Está. Muy. Pero. Muy bonita. Yo creo que. Yambal. Se lució. Con esta portada. Esta calía. Está con. Esta fragancia. De aquí. Ya. Que es la nueva fragancia. Es una. Es una fragancia. Floral. Y bueno. Aquí podemos ver. ¿No? Ya ansiosa. Por ver. Esta campaña. Está a un precio. De 107 soles. El producto. En lanzamiento. Y así. Tenemos. Bastantes opciones. ¿No? Viene con su crema. Tenemos una crema. Como compra especial. Para tener. Pues el olor. Peregrino. En toda nuestra piel. Y también. Con esta joyería. Pues que. Está muy bonita. La verdad. Y es. Por la compra. De cada perfume. Tienes la opción. De poder escoger. Esta colección. ¿No? Es una colección. Que tiene que ver. Mucho. Con el. Con el perfume. ¿No? También tenemos. Miren. En compras especiales. Esta billetera. Tenemos. Bolsitas de regalo. Que están. Muy bonitas. Tenemos. Ahora. Bolsitas de tela. Que las podemos adquirir. Desde 3.90. ¿No? Para poder hacer. Nuestros regalos especiales. Miren. Tenemos. Las colecciones. Tenemos. Pues. Las lociones de seda. Las. Las dos. Tenemos. Cori. 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 Rosé. Cori. Cristal. ¿No? Tenemos. Muchas. Muchas. Ofertas. Tenemos. Esto de aquí. Que les digo. Que es lo nuevo que hemos lanzado Esta campaña Las joyas se vienen renovadas Las perlas nos empiezan a invadir Pero con un toque de color Esta colección por ejemplo está muy bonita Ya estamos celebrando A mamá con esta colección Tenemos esta Esta de aquí me parece una joyería Súper clásica, impalentable Si tienes un look más elegante Más sofisticado Para las que les gusta También unos looks más divertidos También tenemos esta colección Que se ve realmente bonita Es la colección de Aquiles Tenemos más Para hacer layering Pulseras Argollas Con colores pasteles que están en tendencia Miren estos corazones que se ven preciosos ¿No? También tenemos Iniciales Y tenemos una nueva colección de maquillaje Ojo Es una colección de edición limitada ¿Ya? Se llama Orígenes Y está inspirada pues En reconectar tu lado más auténtico y real ¿No? Tenemos esta Este dúo de sombras Irilio rosa Y tenemos dos delineadores en gel Uno que es el tono orquíria Que es como un morado Y el otro que es el tono magenta La verdad es que estos delineadores Están muy muy interesantes Muy bonitos También tenemos un rubro en barra Como pueden ver ahí Romance en piel Es de un tono rosita Tenemos tres labiales también Que vienen con esta colección Guayaba, melocotón y frambuesa Son hidralips de efecto espejo ¿Ya? Los tenemos a buen precio 31.50 Tenemos una colección de esmaltes nuevas También La verdad es que está muy bonita Y tenemos Esto de aquí Que a mí me parece excelente Yo recuerdo que antes de enbal Sacaba este producto Es un esmalte Pero con acabado mate Con efecto mate ¿No? Y lo vamos a tener A un precio especial ¿No? Por la compra de cada esmalte En tendencia O sea de estos cuatro Vamos a poder adquirir a 19 soles Este esmalte de efecto barniz Y la verdad es que hay que aprovecharlo Porque obviamente es edición limitada También tenemos ofertas en bases En polvos ¿No? Eh... Recordar que tenemos muchas colecciones ¿No? Tenemos acá las sombras en barra Tenemos labiales Nuevamente salen las brochas Chicas Así que aprovechen las brochas también Tenemos un neceser El set de brochas El set de rubor La brocha de rubor La brocha de base ¿No? Tenemos varias cositas Que de verdad es que están bonitas Eh... El suero Hemos lanzado esta campaña Que está muy bonito Una promoción imperdible Para la siguiente campaña Si o si Este set de Elixir bebida 81 soles Este viene el limpiador Y la crema hidratante Los dos ¿No? Entonces está a un súper precio La verdad Porque normalmente La crema sola Tendiene a costar 65 67 Hasta 70 soles ¿No? Entonces está a un súper precio La verdad Tenemos bloqueadores también Y así llegamos Casi casi A el producto Que es básicamente Del cuidado de la piel Shampoo Desflaborantes ¿No? Tenemos la sección De varones También tenemos Joyería para varones ¿No? Es una joyería muy bonita En tonos dorados También podemos ver Más joyas En la opción Del outlet Y pues aquí vemos Nuestros productos En oferta millonaria Que son Tres Es el solo Gaia Y extracto divino ¿No? Entonces aquí lo tenemos Tenemos Esto sería todo Espero que les haya gustado Y recuerda Recuerda Que Si tú quieres Hacer compras inteligentes Lo mejor Es sacar tu código De descuento Si no sabes Cómo hacer tu código De descuento Te cuento Que no cuesta nada Es gratis Y te puedes contactar Conmigo Al whatsapp Que aparece En la descripción De este video No te pierdas Mis videos Por favor Así que suscríbete Ya Dale click A la campanita Y suscríbete Nos vemos Bye Bye